Un saludo a todos los miembros y suscriptores de este canal. Muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por su aliento. El día de hoy quiero decirles algo que me ha tocado mucho. En lo personal, ustedes se recordarán que hizo algunos días atrás un video donde demuestro que Will Graham quiso quejarse acerca de mí en este canal. Que por último no pudo porque yo también disputé lo que él me estaba acusando. También les conté de cómo Adam Cotas quitó el video donde yo demuestro que es un video que solo pongo una cosa de 6 segundos y después el video de más de 6 minutos. Donde él está vendiendo sus cosas, sus reliquias, sus rosarios, sus capularios, los sirios que son candelas, San José dormido, un yeso y otras cosas como una cruz, agua bendita, aceite bendito. Todo todo exorcizado según él, todo bendecido con él, a pesar de que él ya no puede hacer nada de eso dentro de la iglesia católica y se lo está vendiendo a católicos. Los está engañando, pero muchos evangélicos también salieron defendiéndolo, entre ellos Will Graham. Y lo que ha pasado es que ahora él también me ha mandado un strike a este canal, aunque tengo uno o dos días para poder quitar ese video. En realidad, si el video casi solamente habla de él, él es el único que sale en el video, yo no salgo y son 6 minutos, pero él ha pedido de que compartan sus videos, que compartan sus problemas. Yo compartí un video de él, pero lo que no le gustó fue de que apunto al principio de los primeros 6 segundos de ese video, como también en el título, de que él está haciendo negocio del pueblo de Dios. Bueno, el perseguido ahora es el perseguidor y me está persiguiendo a mí. No dudo que también puede haber que haya tenido algo de influencia o Will Graham, cuando él hizo la semana pasada por bastantes días videos contra mí, denunciándome a mí, denunciándome a mí, de que yo estoy denunciando a Cotas, que no tengo corazón pastoral. Es bien tremendo cuando él dice eso y sabiendo de que él sabe las atrocidades que han pasado, por ejemplo, de abuso, que es lo mismo que dice Will, que él se apiada de lo que pasó a Cotas, lo que le ha pasado a Cotas, que vamos a hablar de eso después. Pero no se apiada del abuso que también ha tomado en la iglesia de John MacArthur, que eso sí ha sido declarado verdadero en una corte de Estados Unidos. ¿Y por qué menciona una corte? Porque después vamos a mencionar lo que le pasó a Cotas también con respecto a una corte de su caso. Y también algo que yo he mostrado una y otra vez aquí en mi canal del puño y letra de MacArthur, donde él reconoce que él sabía que una niña de 14 años estaba siendo abusada por su padre, que era un pastor de él en la iglesia de Grace to You. Eso no lo mueve a compasión a Will, pero sí lo mueve a compasión una persona que tiene 2.6 millones de seguidores en Facebook y más de 500.000 en YouTube y en otras plataformas, porque eso sí le conviene a él. Pero el punto de esto es que él, Cotas, ahora está atacando a todo aquel personaje, incluyendo a mí, de que está tratando de parar lo que él está haciendo, que es vendiendo su espiritismo. Él le llamaría espiritualidad, pero es más que todo espiritismo, porque si él es cristiano, sabe que el único que puede protegerlo del mal es el Señor Jesús. No son escapularios, rosarios, sirios, etcétera. Bueno, yo quitaré el video. Tengo dos días, como lo dije anteriormente, para quitarlo. Pero antes de esto, yo le quiero hacer conocer a Cotas que yo voy a seguir denunciando las prácticas paganas que él está haciendo y que quiere introducir al pueblo de Dios. Yo lo he estado oyendo todas las tardes, tardes para mí, noche para él. Y he estado viendo cómo él, una y otra vez, en sus charlas antes de dormirse, está vendiendo su mercancía, como también hablando vulgaridades sexuales, usando palabras, usando gestos vulgares. Y claro, la gente le celebra. La gente, y lo mismo también hace Will Graham. Le ha celebrado cuando ha sacado el dedo. Lo he puesto también en un video. Yo lo he documentado todo eso. Es triste ver cómo personas que supuestamente son de sana doctrina y también que son los que tienen que discernir estos males, no disiernen eso. Y para 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 más de fraude para para este movimiento evangélico neopuritano, que ellos se dicen que ellos se ponen el manto de ser los reformados de este tiempo. Pero no se recuerdan que la reforma condenaba todas estas prácticas de hechicería, de 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 magia, lo que está haciendo Cotas y lo que llama Will Graham y otros también es a tenerle paciencia. Pero ya entre más tiempo pasa este hombre, más se encierra en ello. Ahora le creo yo a Adam Cotas que si él ha sido abusado o no. Miren, yo lo puedo creer, yo le puedo creer como una persona que pasó eso. También es duele que no le crean, pero hay que hacerlos. Hay que hacerlo de la manera apropiada y con las autoridades apropiadas. Él por lo visto no lo hizo. Ahora Univision nos informó de que el entrevistando a un arzobispo o un obispo auxiliar ahí en Las Vegas, de que él no había de que él fue a las autoridades, no solamente eclesiásticas, sino que también fue a las autoridades civiles y el caso se vio sin mérito. Y él mismo dice que le dieron una compensación. Pero el problema es este de que si si la una corte no ve mérito en el caso de él, es bien difícil de que nos quiera convencer a todos nosotros. Bueno, aquellos que hemos tratado con esta clase de casos, sabemos que una persona de esa índole lo va a hacer todo lo posible para hacer su caso que se oiga. Pero él lo que está luchando es en la en la corte de opinión pública. Y es donde él está luchando. Y una cosa interesante que dice ya lo estaba diciendo por muchos días que él va a conseguir un que está queriendo conseguir un abogado. Bueno, un abogado si lo hubiera conseguido ya le hubiera hecho que se calle la boca. Porque entre más habla, más las cosas que él dice, las acusaciones que él hace menos creíble para una corte van a ser esas acusaciones. Y como él dice, la única gente que le va a creer son sus seguidores. Pero si él quiere en realidad probar lo que ha pasado, tiene que no convencer a sus seguidores, sino convencer a un jurado y a un juez. Pero la forma como él está tratando el problema nunca lo va a hacer. Y ahora lo que está diciendo es que la iglesia católica tiene mucho, mucho poder, que la iglesia católica es la que va a dominar, la que domina los jueces y las instituciones en Estados Unidos. Bueno, destituyeron el Vaticano destituido al que era el más poderoso católico en Estados Unidos porque las autoridades civiles lo investigaron. Entonces, si ese que fue el más poderoso católico dentro de Estados Unidos no se salvó de que lo investigaran y por eso es que lo quitaron de su puesto, lo mismo ha pasado con Cuotas. Es cierto, él no conoce al Papa porque el Papa no necesita conocer a alguien para destituirlo. Solamente tiene la recomendación de sus subalternos. Pero viendo cómo Cuotas se ha llevado su vida saliéndose de la iglesia católica, yéndose a la iglesia polaca, regresando a la iglesia católica. Claro, le van a tener que poner disciplina, pero él no quiso por lo visto. Y no es el único que he visto yo que le pasan estas cosas. He visto a otros personajes también en la vida evangélica que les pasa esto. Pero ¿qué hace? Se va a la iglesia luterana, que es la LKILCA, que es la Evangelical Lutheran Church of America, que es la iglesia más liberal de todos los protestantes. Si es luterana, pero apoya el aborto, apoya el matrimonio homosexual y muchas otras cosas que nosotros no apoyamos como evangélicos protestantes. Así que eso es lo que les quería decir. El canal ha estado a punto de ser cerrado, pero gracias a Dios no estoy con un plan de abrir otro canal donde puedo yo tocar estos temas para así no perder los temas académicos que vengo hablando acá. Pero sería una gran responsabilidad de mí, de mi parte, solo hablar de lo académico y nunca condenar estas cosas que sí confunden a Apolo Dios. Y es de mucho para mi persona. Es frustrante ver que personas como Will Graham y otras personas, en vez de denunciar la idolatría de cotas y la falsa espiritualidad que está tratando de meter. Y también prácticamente en sus videos diciendo de que si es cristiano y es bisexual, homosexual, lesbiana, todo eso está bien, dice él, que uno tiene que hacer como como es, dice él. Y hay que vivir la vida y gozarla. Es el libertinaje. Eso no es el evangelio. Eso es lo que a la gente le gusta oír. Cotes es un falso profeta. También dice una barba, una barba sarta de barbaridad de cosas de que en realidad no es de un cristiano. Más cuando él dice que él ha estudiado teología, que él ha estudiado, él sabe las lenguas originales. Bueno, yo también, pero él lo ocupa todo para justificar que la gente puede vivir en pecado, tanto en fornicación como también vayan en contra del plan que Dios ha creado al hombre y a la mujer para que ellos vivan una vida fructuosa. Pero Cotas está en contra de eso, por lo visto, porque él porque él está promoviendo una vida disoluta solo porque él dice que hay que gozar la vida y condena a todos aquellos que queremos vivir una vida santa. Nos cuesta, sí, pero al menos estamos por medio del Santo Espíritu, del Espíritu Santo, estamos tratando de vivir una vida en santidad. Y una vez más lo quiero decir y no es por nada por Will, pero yo no sé cómo él pudo echar su suerte con una persona así. Bueno, estén atentos del canal que voy a abrir más adelante. Es más trabajo, pero bueno, es otro canal que quiero abrir para poder yo tratar esos temas. Y no perder este canal y también les invito a que se unan a este canal para ver más estudios acerca de la nueva práctica de Pablo, acerca de la del Génesis y etcétera. Y así poder ser edificados un like, comparta, suscríbase, que Dios le bendiga y hasta la próxima.